Esto viene ocurriendo ya hace un buen tiempo atrás, la verdad que una situación en la cual los productores de la zona se ven afectados siempre por el mismo episodio, siempre vuelven de nuevo a ser sus animales, a donde llegan estos perros que la verdad que hacen daño, hacen mucho daño y lo dejan en una mala situación a los productores, ¿no es cierto? Con tanto sacrificio, su producción se ve afectada todos los años por el mismo tema, por unas personas que lo hacen un poco por deporte, un poco por hobby, y entran de forma ilegal a propiedades privadas, a campos sin autorizaciones, a realizar caza de fauna local, que tampoco están autorizados a realizarla, porque hay muchos animales que tenemos en la zona que son animales que están en peligro de extinción, y bueno, esos perros van y directamente se desvían de la caza que están realizando y atacan el ganado de las personas. O sea, ¿para ustedes esta situación se debe a eso exclusivamente? Sí, ya con el pasar de los años nos hemos dado cuenta que son personas de la zona, que tienen animales, son animales similares a animales que hay en Entre Ríos, nada más que acá hay una cruza, en donde se le dicen perros venaderos que utilizan para la caza, la caza acá que se realizan en los campos, en los montes de Silvestre, y bueno, ellos, como decía antes, salen como de modo deporte, un poco, porque sinceramente no es por necesidad, y pasan alambrados, pasan, se meten en campos de forma ilegal a realizar estas caza. Ahora, queremos aclarar que nuestros animales, o sea, mi padre, que es uno de los más afectados ahora en esta última entrada que hicieron los perros al campo, tiene el campo bien alambrado, los productores de la zona todos tienen sus animales con cerco perimetral, donde los animales no salen afuera de la propiedad, y en cambio estas personas se meten a la propiedad, como es una zona en donde la fauna silvestre abunda, donde hay venados, donde hay carpinchos, entonces entran por ese motivo, y bueno, se desvirtúa todo, los perros no tienen control sobre los perros, y los perros pasan directamente a atacar ovejas, como la foto que les enviamos, habían animales que tenían el cuello todo destruido, otros que le atacan por las piernas, atacan generalmente entre dos o tres perros, una perda total, lamentable. Hay ovejas que mueren, y hay otras ovejas que sobreviven, pero esas ovejas tienen un tratamiento veterinario en el cual tardan varios meses en recuperarse, y ovejas que a la larga ni siquiera se recuperan, y nos sirven ya directamente a ser madres, no pueden tener, dar cría y reproducirse, así que es una pérdida, cada dos o tres meses pasa lo mismo, vuelven a ingresar, no somos solo nosotros, no es solo mi familia la que se encuentra en esta situación, hoy queremos hablar por un grupo grande de personas, somos de Paraje Tacuaruzú, dependemos del departamento de Candelaria, Candelaria, municipio de profundidad, y afecta a toda nuestra zona, lo que sea profundidad, Cerro Corá, venimos siendo afectados hace mucho tiempo por este tipo de deporte, por así llamarlo, o no sé cómo lo llamarían ellos, pero la verdad es que ingresan de forma ilegal a nuestras propiedades, y lo único que hacen es tragos, a productores que hacen años y años, vienen dando todo su esfuerzo para estar presente, en el caso de mi familia, por ejemplo, mi hermano es médico veterinario, mi papá es productor de muchos años, y se ha dedicado a tratar de mejorar la raza del ganado ovino, junto a mi hermano, y tienen, ahora en este momento están teniendo la raza Texel, así como hay muchos productores de la zona que se preocupan por mejorar su calidad de ganado, y la genética, y imagínense que hemos traído últimamente, gracias al apoyo de la provincia, también hay muchos productores que la provincia ayuda en los remates ganaderos, ayuda a la compra de ganado ovino, y estos perros vienen y matan esas ovejas que con tanto esfuerzo, encima les da crédito a la provincia, y le terminan matando, y están teniendo la pérdida nuevamente, esos productores de lo poco que consiguen. Así que, muy lamentable la situación, y hemos perdido, en este caso, madres que hemos traído de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, donde mi hermano con mi papá con mucho esfuerzo han comprado, estamos hablando de animales que en un remate ganadero superan los 200.000 pesos por cabeza, entonces sí, la verdad que las pérdidas vienen significando mucho para el esfuerzo que nosotros realizamos, y el día a día que se interesa la familia. ¿Cuántos animales perdieron en este último ataque, digamos? Ahora contabilizados exactamente son tres ovejas madres muertas, que directamente ya la encontraron sin vida, después un total de ocho en total que estaban malheridas, y que ya directamente ya se hizo cargo el médico veterinario para la ayuda de los mismos, para tratar de salvar sus vidas, ¿no es cierto? Y quiero recalcar que hace dos meses atrás han sufrido el mismo, hemos sufrido también nuevamente el ataque a los perros. O sea, en estos dos meses se han perdido prácticamente entre unos 20 o 30 ganado o vino. Para dejar en claro, Daniel, detrás de este ataque de jaurías, ¿para ustedes hay personas, llámese cuatreros, llámese cazadores, que no están controlando a los perros y que ingresan sabiendo lo que están haciendo sus chacras? Claro, exactamente. Eso es lo que queremos dejar bien enmarcado. Bueno, nosotros sabemos, mediante el uso de la tecnología, mi familia ha comprado cámaras e instaló cámaras en el campo, tiene dos cámaras en este momento en el campo, y hemos detectado mediante imágenes cuáles son los perros, los tipos de perros. Tenemos fotos hasta de gente caminando, y sí, son cazadores, cazadores. Cuatreros no, no hemos tenido problemas de cuatreros, los vecinos tampoco nos han comentado de problemas de cuatrerismo, pero sí son cazadores que lo hacen a nuestro creer de forma, como deporte o hobby, se reúnen y salen a realizar una caza. No autorizada, sabemos muy bien que en nuestra provincia no está autorizada la caza de animales autóctonos, como el carpincho, la paca, venado, que están en peligro de extinción, y que esos son los animales que ellos generalmente salen a buscar cuando salen con su perro a realizar la caza, ¿no es cierto? Dejar en claro también que como bien lo decís vos, es trabajo y esfuerzo de muchísimos productores, de toda una familia que después, independientemente aunque sean tres, cuatro bejas, significa mucho, ¿no? para ustedes. Exactamente, exactamente. O sea, imagínense que mi familia, mi padre ya con una edad de 56 años, una familia que toda la vida se dedicó a la producción de ganado, de ovino, más que nada. Pertenecemos ahora en este momento, mi papá pertenece a la cuenca ovina acá, uno de los grandes criadores ahora de ganado ovino acá en la zona. Y hay un manejo veterinario por parte de mi hermano, un esfuerzo arduo día a día para mantener esto. Imagínense que nosotros sentimos esa pérdida, mi familia siente esa pérdida. Y no me quiero imaginar los productores que se encuentran más vulnerables, que recién están iniciando, que sacan créditos por medio de la provincia para arrancar con un lotecito de 15, 10 ovejas, que arrancan, solicitan un crédito, un apoyo de la provincia. Imagínense que compran su ganado, lo ponen en el campo y al poco tiempo entran cazadores y estos perros matan a las ovejas y le sacan 5 o 7 ovejas que le maten en una sola entrada y que sigan pagando esos créditos. Bueno, va también un poco por ese lado, tratar de defender y apoyar a esos productores que también están en esa situación, porque no somos los únicos afectados, sino que toda la colonia siempre está viviendo esta situación. y la verdad es que están cada vez más deprimidos los productores, están más en una situación vulnerable ante estos casos. Y también quiero recalcar que se ha salido a buscar a los responsables, uno sale, las primeras veces se han salido, recorrida, preguntamos en la zona si son dueños de perros de color rojo, por ejemplo, por decirlo así, colores marrones, colores negros, si son los dueños, con las características de los perros que entraron al campo y la verdad que nunca se detecta a los dueños, nunca, no, nadie es dueño de esos perros y los perros no pueden venir muy lejos de sus domicilios, digamos, pues no son perros salvajes, eso quiero aclarar también, son perros domésticos, perros que están utilizados para la casa y bueno, entonces también se me ocurrió a mí, le planteé también a mi familia y hablando un poco con la gente, tratar de pedir, no sé, a las autoridades que competan, que ya sea la policía rural, no sé si tenemos una policía especializada en ese caso, o sería la gente de guardaparque, ecología, no sé hacia quién iría la responsabilidad directa, hacer un relevamiento de la zona, de los animales, de los perros, digamos, capaz que con eso podemos prevenir, porque si uno, imagínense, si hay una autoridad que controle, listo, el vecino tanto tiene perros de tales características, el vecino tanto, perros de tales características, entonces, al momento que surja otro problema de esto, ya directamente vamos a esos vecinos que tienen las características de esos perros y no van a poder esquivar la responsabilidad que le compete en el caso de afrontar los pagos de las pérdidas ocurridas en el caso del ganado, ¿no es cierto? Sí, tengo entendido que hay un escuadrón de la policía que se encarga de este tipo de situaciones, pero, Daniel, me contabas que también vecinos tuyos denunciaban la misma situación, ¿hablamos de situaciones similares, con la misma procedencia, la misma forma de actuar? Sí, exactamente, de la misma forma, porque así como nuestra zona, Colonia Tacuerozú, es una zona en donde los campos están divididas todas en chacras de 25 hectáreas, por ahí hay dueños que tienen 50, 100 hectáreas, o si no, simplemente chacras de 25 hectáreas. Entonces, un animal, generalmente cazan más cerca de los campos donde pegan la parte de los arroyos, ahí donde hay más fauna autóctona. Entonces, imagínense que esos perros pasan de un campo a otro, encuentran una oveja en el campo, matan. Siguen a otro campo, van pasando, matan. Lo hacen por instinto los perros, porque son perros cazadores, son perros que le enseñan a cazar, los dueños lo enseñan a cazar, pero bueno, ellos no tienen control sobre los perros, y entonces cuando los perros ya directamente se acercan mucho hacia los corrales o hacia las casas nuestras, donde están el entorno donde están las ovejas, los dueños directamente se van, porque no quieren dar la cara, y no tienen control sobre sus perros. Entonces los perros matan y se van, y son perros que vuelven después a sus domicilios, ¿no es cierto? Pero pasa eso, pasa ahí una matanza de animales, por ejemplo, matan en un campo, matan en otro campo, después por uno o dos fines de semana no pasa nada, porque los dueños se enteran que nosotros andamos buscando a veces quiénes son los responsables, los cuidan, los guardan a los perros, pero después del poco tiempo, cuando se relaja todo la situación, empiezan de nuevo a realizar salidas nocturnas y cazan a altas horas. Me contaba mi papá que anoche mismo, esto fue anteanoche, fue con las lluvias grandes, que fue el ataque grande este. Yo le he pasado videos y todo que me han brindado ellos, en donde era una pena ver cómo se podía visualizar en el campo la cantidad de ovejas muertas que se levantaban, se cargaban en la camioneta, y me contaba que bueno, pasó todo esto, y a la noche siguiente, a las 3, 4 de la mañana, de nuevo corridas de perros. Corridas le decimos cuando se escuchan perros que vienen ladrando de noche, y bueno, y ya tienen que estar en alerta los vecinos, se levantan rápidamente 3, 4 de la mañana para cuidar su ganado, porque saben que andan perros cazando o andan cazadores de nuevo, y pueden correr el riesgo de que tengan pérdidas nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!